Dime, no es que yo te quiero ver Que mi tensa y no va a buscar a cualquier hora Baby, no es la amantez de que no lo vengo El rincito tu picas y cosas se explican Y no dicen que a ti no saben que sin ti va a traer Pero el papito todo el sol te lo pica Pero el momento que tenemos aquí Me llamo la tinta, baby, soy tu bandiera Porque soy tu bandiera, porque soy tu bandiera Yo no se casas mi loco, te vienen con la celita Yo no tengo de la combo, encontramos de este homocido Hoy entonces nací, así te mamito Contigo soy para andar samotrástico Pero casi que mi vida parece que no me llego Que no tiene nacido Desde que te conoció, ahora tú así estás yendo para arriba Como un tiro de cocaína Como un troncho, te exploro, te lago y te prendo conmigo Te cuido más si esa caña es que un kilo de perico Se le te falta respeto, se nos va por el piso, ve Tengo 27 y no lo puedo hacer Es hora, dime, sabes que yo te quiero Dime que es algo que va a gustar A cualquier hora, vende, todo en la mano Yo sé que no lo olvidarás Quiero que quieras que lo...